Patricio Parodi En cuanto lo trata a Ignacio, ya me imagino lo que le dice a Paula, se ve que esa amistad es tóxica, lo trata como una zapatilla Ignacio de mierda, Ignacio de mierda, que Chucha rompe la pared, idiota ¿Por qué rompe la pared? Porque Chucha la rompe, huevo, mira su vida, no te jodas, huevo Recordemos Patricio Parodi saca las garras y defiende a Flavia Laos de la prensa El guerrero Patricio Parodi salió en defensa de su pareja, Flavia Laos, luego de que fuera atacada por mostrarse sin filtro y hasta la tildara de fea Parodi señaló que sea la publicación que ponga su novia Flavia Laos, igual será criticada ¿Qué te puedo decir? Si Flavia no subiera contenido recién levantada, la gente le diría, tú solo subes fotos con filtro Recuerdo que Flavia Laos es linda con o sin filtro y que ella puede compartir el contenido que más le guste, es tu red social y puedes subir lo que se te dé la gana y la belleza no solamente es física, no tenemos que ser perfectos o mejor que la persona que no está en la pantalla Recordemos Flavia Laos se luce sin maquillaje y la critica Y ella responde no me interesa que me digan fea A través de su cuenta oficial de Instagram, Flavia Laos comparte un video en el que se muestra el natural sin una gota de maquillaje La influencer no esperó que varios usuarios la criticaran y atacaran por lo que se dio en la necesidad de pronunciarse al respecto Flavia Laos muestra sus dos lados en un video donde su rostro lo use sin maquillaje alguno Y luego posea como la bomba sexy que acostumbra hacer en las fotos que comparte en sus redes sociales Sin embargo, varios usuarios le empezaron a atacar al extremo de catalogarla como fea Sobre esto, Flavia Laos indicó que resta importancia a las críticas y que no le interesa lo que puedan pensar de ella No te olvides de suscribirte al canal W Espectaculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!